¿Tienen fecha o no? No lo sé, ya por lo visto han avanzado muchísimo en estos meses. Ya podrían lanzarlo en otro navetita, en verdad. Ese juego sé que lo voy a viciar como un enfermo, chaval. Sería lo suyo. Como pueda, todas las tardes o casi todas, hago directo. Un par de horas o tres, todos los días. Vamos a ver. La zarzamora, la zarzamora. ¿Cómo ha caído ese hombre? Yo, por ejemplo, estoy comentando ahora de lo del sol, tío. Eso lo han tenido que probar antes de jugarlo, ¿no? Mmm... Puede ser que a lo mejor no lo hayan probado lo suficiente en PC, ¿eh? Me refiero porque... Es que en Play 4 ya no pasa, eso pasaba, pero ya no pasa. Eso era... Por eso te digo yo que eso lo sé porque era injugable, ¿sabes? Y me mata a mí, el hijo de puta. Estoy haciendo tela de amigos aquí. Quiero tela. ¿Quién coño me dispara, tío? ¿De dónde me dispara? Madre mía. Madre mía. Quiero que se les huela la gente, los enemigos, y no lo echan en mi cuenta, ¿eh? Ahí, me mata. por dios me están dando por ejemplo he probado la M1 Garand tío y la M1 Garand mata de dos balas pero quien da no? no 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 donde le des es muy buena y de una en la cabeza tío flipa ya ve ellos siguen campeando al fondo tío tío de verdad que camperos son loco entiendo la necesidad de campear de verdad la gente que que se pone a campear en la vida vas a disfrutar de un Call of Duty estoy aquí campeando también porque si ellos me campean allá al fondo voy a campear yo también me da pena increíble que estés campeando dentro de un edificio dentro de un edificio de un edificio lo que conlleva eso está reducido cuidado lo tienes ahí enfrente eh si me he cargado otro pero yo me voy a quedar aquí en una esquina campeando para ver lo que ocurre mira 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 como están con el flash de la cámara que parece que está Cristiano Ronaldo ahí ¿no? si 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 este nuestros aliados no se enteran del día en el que viven ni nada no 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 nos estamos acercando marco ubicaciones hostiles uno basta me tira me mata la pistola esa de la racha esa de los cojones corra 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 ahí si puedo entrar limpiando por detrás me estaría bien lanzando granada no lo que hacía imposible me he intentado meter así por el medio a ver si hacía algo pero bueno ha sido nada más que he empezado a andar un poquito por el medio todos muertos no lo que no lo que no lo que no lo que no hay problema soldado lanzan una granada a ver si dan su respawn oh hostia tío ¿en serio? ¿no muere? cago la puta se están metiendo en el edificio grande nuestro es ruinoso ¿estás jugando World of War 2? yo pues no he pensado mucho en pillármelo no sé si pillármelo tío ¿el qué? el World of War 2 para PC yo lo tengo para PC ¿cómo es? pues cuando juegue había hacker así que ¿hace cuánto? bueno fue al principio pero yo no sé espero que hostia como triple baja no sé si la habrán cambiado yo creo que sí hostia me ha entrado una por bien pero es que activation ya se quedó sin idea esto es Call of Duty vanguardia de la beta no sé que no lo sabía que lo dudo pero bueno triple baja sí sí así se hace nos estamos quedando atrás que dudo que nadie sepa cuál es este juego pero bueno que bueno hace poco me entró un chavalillo y me dice que Call of Duty es este y me quedé así en plan digo me está me está tomando el pelo no digo yo yo veo que la gente entre los directos tiene lane el tiro no la verdad es que no de eso es poquito ay me matan tío definitivamente me he llegado sin idea no esto segunda guerra mundial es lo que han apostado este año y la verdad que no está mal el juego no es feo más feo para mí es más feo Call of Duty 20 millones de veces me gusta mucho esta época tío a mí el rollo segunda guerra mundial me gusta muchísimo a mí también hostia me ha caído que hay un punto que si los Call of Duty están basados en épocas de guerra no se van a invitar una época de guerra ellos ¿no? claro en plan menos una guerra mundial que se pueden inventar será que no va a pasar nada tampoco pero bueno pero queda mucho más realista esta una que es de verdad y tiene pinta que el modo de historia tiene que está muy chulo la verdad que yo que ya me lo pase o no ya eso es diferente pero yo hace tiempo no me paso en modo historia pero tiempo no en tema eso sino que copió prácticamente la jugabilidad de World War 2 que copió la jugabilidad te estás equivocando compañero a mí está la jugabilidad como el Warzone te estás equivocando completamente no tiene la jugabilidad del tiene la jugabilidad de Warzone de Cold War de Modern War de Modern Warfare pero no de la del Warzone tío sí sí es la misma la misma la misma la movilidad todo que es una movilidad me gusta mucho si no una ralilla pero yo me estoy hartando de matar con el sniper con la tontería yo ¿qué sniper llevas tú? el car ¿no? el car el car siempre el car le van a hacer impacto pero todavía se han esperado ahí a la puerta apuntando reconocimiento skill en la zona espías en el aire pero pero ¿alguien de mi equipo puede matar a los que están ahí medio? esto es inmarque de verdad difícil que te hagan inmarque el car este este te lo hace algunas veces ¿sabes? oye noren ¿estás por aquí? por mi chat me preguntan a costa el conter ve me mata a mi hijo de puta no mato a ninguno no mato a ninguno no ya te digo que ese franco es muy malo no no pero ya ahora estoy con la Johnson pero es que hay que pena el enemigo tiene un avión de contrarreconocimiento vamos se acaba el tiempo ay mi compi no lo ha matado me cago un dios cuanta granada que ahorita estoy en medio tío cago un toon muerto ya compañeros no tienen otro lado para ponerse que se ponen delante mía 4 segundos 4 segundos tiro esto por ahí me cago un disparo 43 kills si tío me ha salido gitano quítate del medio hombre me cago me cago la puta wow que buena que buena 4 de golpe las voces me gustan mucho tío la verdad las voces están guay guay está más tan chula eh joder está guay eso mola eso mola